El siguiente espacio contratado es de clasificación A, apto para todo público, tipos de contenido, opinión. Esta emisora no se responsabiliza por las versiones vertidas en el mismo, ya que son exclusivas de quienes las emiten. Los pobres lloramos de alegría, Abda la vuelve a su patria, veinte años perseguido por ese cobarde oligarca, violaron la constitución. Buenos días, 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 buenos días oyentes de la cadena de la libertad y democracia. Ya estamos en señal directa desde las instalaciones de la democrática Radio Sucre a nivel nacional listos para compartir una jornada más de actividades en esta mañana con la voz de los que no tienen voz. El primer mandatario en el corazón del pueblo ecuatoriano, el fiscalizador de los pobres, abogado Abdalá Bucarán Ortiz. Agradeciendo a las distintas emisoras que nos acompañan con Radio Sucre, Teleradio, Ecos de Naranjito, Burbuja, Costa, en los ríos Zidimbe, en el oro la mejor infinito estelar, en Manaví, Romance y Caribe, en Esmeralda, Candela, en Pichincha, El Sol, en Loja, Cariamanga, en Inbabura, Satélite, en Sucumbíos, Olímpica, en Cotopaxi y Tunguragua, Élite, en Napo, Horario Diferido, Radio Ideal, de doce a catorce horas y día online. En nuestra página de Facebook, Abdalá Bucarán Ortiz, página oficial, Abdalá Fuerza de los Pobres, y por Twitter, arroba Abdalá Bucarán. Y a nivel de los parlantes que ya están en distintos sectores populares de Guayaquil, nuestro saludo para la confraternidad, abogado Abdalá Bucarán Ortiz, que dirige el compañero Vicente Vázquez Aguilar, y a todos y cada uno de los compañeros en los distintos cantones de la provincia de Guayas, que ya están atentos con sus parlantes en el exterior. Buenos días, en esta mañana, en el sector de Queen, para Fausto Muñoz, el abogado Lenín Medina, el ingeniero Fran Flores, William Plaza, en Italia, Pili Montero, y todos los compañeros que están allá presentes, en España también, en distintos sectores de Barcelona. Muchísimas gracias a todas las emisoras. Presidente, buenos días. Los titulares rápidamente más importantes de esta semana conllevan a que el pueblo busque su versión de lo que está pasando en el país. Relacionado, el primero, con las presiones ya para que se devuelvan a los tres periodistas de Diablo y el Comercio secuestrados. Hace trece días, justamente hoy, apareció un secuestrado más por el Ejército de Liberación Nacional hace cinco años. Devolvieron a la esposa, pero no aparece el ecuatoriano secuestrado en Inbabura. De tal manera que Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra son los hermanos periodistas, presidente. El Consejo Transitorio frenó los concursos de judicatura. Se denunció en un informe de Contraloría a Fiscales nombrados a dedo. El presidente de la República habló en las medidas económicas de reducir el gasto público. Y en el plano nacional, provincial, el alcalde nuestro, Ebalzar, Cirilo González, denuncia intento de asesinato por problemas políticos, dice el diario El Expreso, y que sujetos agredieron a sus banqueros y mayordomos y piden mayor protección. Bueno, ya se indicó la Contraloría al perjuicio de Achay, treinta y un millones de dólares en examen especial de la Contraloría y noticias extraoficiales hasta ahora respecto a la detención momentánea del exministro Iván Espinel. Esa es la radiografía de esta mañana, presidente. Buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Buenos días, Carlitos Hidalgo, Emilia Espinosa, Rossi, Per Ignacio. Buenos días, mi alcalde, mi querido alcalde, el mejor alcalde de la República. Mi solidaridad con usted. Sé que lo han pretendido secuestrar y en un solo minuto, alcalde, cuéntenme qué es lo que ha pasado. Bueno, yo acostumbrado siempre a ver mis vacas y realmente me adelanté y en ese momento que me adelanté, eso me salvó la vida. Hacía diez minutos que había llegado cuando van en busca mía a decir que querían en mi cabeza. Y como no me encontraron, amarraron al vaquero y al mayordomo. Les dieron palo, los niños los metieron en una bodega y lloraban por sus padres que les pegaban. Y bueno, a las diez de la noche los soltaron porque como no me encontraron, los soltaron. Y tuve que poner la denuncia porque ese ya es un intento de o asesinato o secuestro. Bueno, esto, esto sin ninguna duda que nos enoja a los rolosistas. Señor ministro de Defensa, señor ministro de Gobierno, señor ministro del Interior, no sé cómo se llamen ahora. Señor presidente de la República, esto es sumamente grave. Han querido secuestrar, seguramente para matarlo, al compañero alcalde de Balsar, luego de dos años que la señora Aguiñaga, con toda su pandilla y con todos los estajeros narcoterroristas que hay en este país, se habían robado la alcaldía de Balsar. Mi solididad con usted, alcalde, y vamos, recién me entero del tema de este anoche, vamos a meternos fuerte en este tema. Mi solididad con los familiares de los secuestrados, pero yo lo vengo denunciando hace varios años. Desde Panamá hacía estas emisiones en Facebook donde hablé de un capítulo de Correa y el narcotráfico, donde todos estos sujetos que han secuestrado a nuestra gente eran nombrados. Bucarán lo decía. Hoy, gracias a Dios, vemos que el presidente de la República, Lenín Moreno, declara, luego de que Bucarán ha estado denunciando varios años, desde 2011, los vínculos de Correa con el narcotráfico. Bueno, el presidente de la República reconoce estas denuncias y dice, Correa dejó que narcotraficantes transitaran por el país. Este es un gran avance, porque esta programación, estas entrevistas que nace el compañero Emilio Espinoza, que son entrevistas en realidad, yo me tomo la atribución de hablar temas largos, estas entrevistas de la voz de los que no tienen voz, lo que intentan hacer es la condición de fiscales de un país que no tiene fiscal. De contralor de un país que ahora vemos que ya hay un contralor preocupado. Así que, esto nos llena de suma satisfacción, que se vayan dando cosas que nosotros vamos denunciando. Mire usted, Emilio, ¿quiénes están presos? El señor Rivera, el señor Glass, los que denunció en campaña con documentación, no en palabrerías en redes sociales, Dalo Bucarán, que los enjuicio Dalo Bucarán, hoy están presos. Y desde el exterior, de la Bucarán, se desgatiñaba gritando contra esta gente. Hoy ha caído preso también Iván Espinel. Esta pieza gorda de los alvarados, esta pieza gorda de esta familia que violó a una niña en Costa Rica, que violó a otra niña aquí por medio de Glass, esta familia de violadores, de narcos, de delincuentes, están cayendo uno a uno, por la lucha tremenda de nosotros, la lucha tremenda de Dalo, que consiguió también que la Federación de Constituyentes de Fútbol acabe con ese negocio maldito en favor de Villasís, de la firma de Glow TV, aunque los equipos de fútbol, a propósito, estoy con la amarilla porque mañana es el clásico. Y ahí nos vemos, compañeritos. ¿Cuál es el marcador, presidente? Aquí está la dura. Bueno, un clásico es un clásico. Imposible. Es imposible saber porque un clásico, a veces el que peor se presenta es el que mejor juega. Clásico es clásico. Pero yo, por supuesto, que en mi corazón barcelonista, estoy segurísimo que mañana hay una chilena tipo Víctor Epanor, no tipo Ronaldo, que esas hay bastantes, tipo Víctor Epanor que dan un campeonato. ¿Va al estadio o lo va a ir por la televisión? Yo tengo ganas de ir al estadio y no he ido desde que he llegado porque, caramba, quiero reencontrarme bien con mi afición. Para ir al estadio tendría que hablar yo con la directiva de Barcelona, como es presidente de Barcelona, para llegar ahí. Tendría que hablar con Ceballos, tendría que hablar con Alfarito Moreno, que es un señor, un caballero, un lujo de ser humano. Pero en todos los casos nos sentimos contentos. Ya se le ha abierto un estudio investigativo al señor Orlando en Contraloría. Ya sé que están investigando en Contraloría al señor Mariano Zambrano. Es decir, nuestro esfuerzo está comenzando a surtir efecto en los medios, en el gobierno nacional. Y eso me llena de alegría. El señor Iván Espinel fue investigado por mi jornal, lo fue denunciado por mí primeramente. Lo he investigado completamente por mi jornal y demostró que era un lavador de activos y hoy está preso por lavar activos. Vi la... Hay una intervención muy fuerte en esta ocasión, digo, a algunos les va a parecer pesado, porque tenemos que hablar de un tema que es grande, que son las universidades del país. Ya entramos a clases que son en la costa ecuatoriana los colegios y las escuelas. ¿Cómo se ha masacrado la educación? ¿Cómo se ha llenado de droga las escuelas? Y no hay que permitir que esto vuelva a pasar, señor presidente. Usted tiene que eliminar la tabla de esa regulatoria de droga. Usted tiene que impedir que se venda droga en este país. Usted tiene que antes que entren en clase en la costa, ordenar que nadie pueda consumir drogas en este país, para que los niños no estén yendo a clases desesperados por droga y los padres no estén amarrando a sus hijos a la cama. El presidente Moreno tuvo una intervención interesante. Sin embargo, me pareció que la reducción del derecho fiscal que plantea insuficiente, la eliminación del ISD y reducción de impuestos a dividendos de accionistas externos, pero luego de mantener su inversión por cinco años me pareció también una papeada. Creo que tiene que eliminar el 5% a la salida de capitales en este país para mecanizar la economía. La reforma institucional y posible eliminación de siete empresas públicas van en la línea acertada. El aumento de disque de aranceles para defender la organización es una muy mala noticia. Justamente se eliminan los aranceles en gran cantidad de productos va a correr el dólar, va a haber inversión. Es todo lo contrario. Los economistas que usted tiene, presidente Moreno, son equivocados. En su vida han producido un quintal de arroz. En su vida han creado un chancho. No saben lo que es la economía. La economía real está en las calles, no en los libros de economía. Ya tuvimos a ese tarado, a ese animal, hay diez años que no sabía nada de economía, que en su perra vida ni siquiera había manejado un bus, un vago. Rafael Correa y nos hizo leña. Nos han deudado para el resto de la vida. La futura reducción del ISD, si lo permite en la balanza de pagos de manera gradual, no está en el camino acertado, porque así no llegará nunca la inversión extranjera. Debía eliminarse el anticipo del impuesto a la renta, porque es un impuesto a las pérdidas, pero se anuncia recién su eliminación el próximo año. No se habló de la recuperación de la plata robada. No se habló de lo más importante de todo, de la restructuración de la deuda con China. No se habló de los problemas actuariales del IES y la deuda del gobierno al Banco Central. Se dejaron de decir muchas cosas, sin embargo, fue muy notorio que el señor presidente no orcó nuevamente al pueblo ecuatoriano como decía Correa. No fue un paquetazo y ese es un avance. Un avance por lo menos por la calidad humana del presidente de la República. Se pudo haber propuesto y yo propuse ya la semana pasada la necesidad de un bono que puede ser paguero a 20 o 30 años plazos con tasas de interés lo mayor al 4 o 5 por ciento que es como China le prestaba la plata a Bolivia y no al 10 y medio por ciento. O se podría dar también una reestructuración de la deuda a 20 años plazos con 5 años de gracia incluyendo intereses. Pero en ambos casos y en todos los casos siempre sin la garantía del petróleo como lo hizo criminalmente el señor Correa. Nunca antes en su historia Ecuador entregó activos para pagar deudas y aunque Juan José Flores García Moreno inclusive Llega Alfaro consideraron alquilar o vender la Galápagos nunca lo hicieron solo Correa que regaló la Galápagos a los chinos que están pescando en las 200 millas marinas y este era el que se llenaba la trompa de soberanía 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 ni la deuda de la independencia le hace cosquillas a lo que ha hecho este infeliz con nuestra propia patria por eso es importante perseverar en la propuesta señor presidente si usted quiere yo gratis gratis voy a los organismos mundiales y le refinancio la deuda externa y le garantizo que vamos a conseguir 20, 25 años de tiempo lo que pasa es que muchas personas que están cerca de suyo señor Moreno no les interesa refinanciar la deuda por una sola razón porque pagar deudas es un negocio pagar papeles de la deuda es un negocio y pagan papeles que no tienen ningún valor que están acabados que hace 20 años que no los han cobrado es un negocio abra los ojos presidente Moreno yo quiero hablar de la educación y va a ser un tema que va a tomar una hora larga porque como ecuatoriano estoy comprometido con la juventud y me parte el alma de los 6.000 8.000 whatsapp que estoy recibiendo diariamente me parte el alma ver que 30, 40 whatsapp cuando tengo el tiempo para leerlos porque voy calificando yo no puedo leer tanto whatsapp leo los contactos pero muchas veces leo los no contactos y me salen personas por favor mi hijo es el mejor alumno y no encontró cupo mi hija ha trabajado mi hija le salió una leucemia me dice una señora no encontré cupo en la universidad ayúdenme presidente Bucarán que puedo hacer yo trasladar esta angustia este grito nacional de dolor y en cuanto al sistema nacional de educación que comprende los jardines escuelas y colegios y que el corregato ha cambiado de nombres a educación inicial educación básica y bachillerato oh cambiaron el nombre ahora si hay educación imbéciles imbéciles si no está en la forma sino en el contenido como si con eso cambiándole el nombre van a mejorar la calidad educativa cuento les han dictado a las escuelas a las escuelas privadas y oficiales una tracalada de normas y reglamentos que no les dan lugar para mantener sus individualidades para tener procesos propios haciendo que pierdan la capacidad de cambiar de innovar miren para hablar de este tema yo me he preparado escuchando la versión de tres grandes los tres más grandes rectores que hay en el país no los voy a nombrar dos de la empresa privada y una de la empresa pública ese lo puedo nombrar que es mi hermano Jacobo pero ha habido la colaboración de dos eminencias en condición de rector y estoy trasladando el pensamiento de ellos o sea no es que estoy improvisando en educación no nos han estandarizado a todos los establecimientos públicos fideicomisionales fiscomisionales y privados sin respetar la fuente del derecho público del derecho privado que los rige organiza y financian los han estatizado todos en su organización olvidándose que el emprendimiento es la principal facultad del desarrollo de una nación el emprendimiento del hombre cuando tiene un colegio una escuela privada y por supuesto el emprendimiento y organización de la escuela pública los han estatizado a todos en su organización administración gobierno y manejo financiero propio y ahora hasta les disponen cómo deben invertir las ganancias de los promotores de los establecimientos privados así quién va a querer invertir en una acción privada yo por ejemplo toda la vida quise tener un colegio y nunca lo hice porque me preocupaba que algún día un niño tenga un problema tan serio en el colegio que muera se ha violado y mi conciencia no me permitía hacerlo acá se violan a niños y no pasa nada el violador está en Bélgica el degenerado que metió a los profesores a violar está en Bélgica matándose de risa comiendo comida extranjera mientras a nosotros nos mandó a comer solo la comida nacional está bien que los gobiernos que tienen que cumplir la garantía constitucional que el Estado dé la educación gratuita y de calidad en sus establecimientos dé financiamiento fiscal de su obligación está bien realmente y regula todos los colegios fiscales pero por qué se han metido con los colegios privados con los colegios religiosos acaso el Estado gasta un solo dólar en esos colegios todo lo contrario cobran impuestos se nutren de la matrícula que paga impuestos al Estado de los alumnos que estudian en colegios privados o sea el Estado les roba también no dejan que la empresa privada que el emprendimiento de los educativos que quieren tener escuelas y colegios contribuyan con la mejor innovación de la educación en la diversidad y calidad lo que pasa es que Correa y todos sus secuaces eran resentidos sociales y odiadores de la libre empresa porque ellos no pueden ser empresarios ahora que son multimillonarios negociaban con China negociaban con el FMI ahí si valía la empresa privada para robar tracanada dijo así este es mi mismo que protegió a los violadores Augusto Espinosa que Dalo lo denunció y que lo meterá preso es que se descubre todo este reto ciclo delictivo con bote silencio si Dalo y Pedro Granja no pegan el grito en el cielo sobre los niños violados y cogen causas aquí no pasaba nada y es gracias a esta voz la voz de fe pre así se llamará a partir fin de abril fe raya pre el partido más grande de la república en los últimos 70 años que ha ido cambiando su nominación aunque yo respeto que el CFP tiene su vida jurídica ahí está ese otro con goñitos y lentes rojos que camina apretadito René Ramírez que se oponía al libre ingreso a la universidad a la universidad a la golla mafiosa que querían la plata a las escuelas del milenio yachay esperamos los resultados de Contraloría en esas milloneras contrataciones dicen que ya salió la yachay que es 31 millones la glosa y no es cierto es mucho más pero gracias a Dios Contraloría me está dando la razón que eso era un cuento está bien que el estado de educación de calidad y gratis a los jóvenes de mi pueblo pero la constitución también garantiza a los padres de familia y representantes dar a sus hijos la educación que ellos quieran por sus preferencias o calidad un padre de familia que es el Ecuador tiene el derecho de decir mi hijo estudia en colegio público o estudia en colegio privado carajo nadie le puede quitar ese derecho o estudia en mi casa que carajo pasa sarta de pendejos han destruido la educación un tarado un bobo proveniente de un padre que delinquió como un troficante de droga quería que todo el mundo estudie lo que él decía y quien es este imbécil pues un donario un imbécil un mamarracho Rafael Correo volvado delgado no sean brutos no sean brutos personajes del gobierno correístas por cada estudiante en la educación privada queda un cupo libre en la educación pública y la educación pública no alcanza a sostener a la educación privada a los estudiantes ¿por qué? porque el dinero se lo han robado Glasgow, Rey toda esta banda Patiños, Aguiñagas todos estos desgraciados los hombres pobres de la patria tienen derecho a tener educación pero no es dable que con eso se quería desaparecer la educación privada que era el último mal de la democracia ignorantes eso decían lo que querían era desaparecer la educación privada para que no haya educación de calidad y no se puede evidenciar la mala calidad de la educación pública incluso se inventaron una encuesta de factores asociados para que en las pruebas para ser brasileños se bajan los puntos de los colegios mejores ubicados y calificados con sus estudiantes y suban a los colegios fiscales con malos puntajes lo cierto es que en el último año que Correa permitió que Ecuador vaya a competir compitió entre 56 países y quedamos en el puesto 55 de pésima educación la actual administración del presidente Moreno parece que está queriendo solucionar todos estos problemas del correato pero existen funcionarios de tercera o cuarta categoría que agregan entorpeza y perjudican todo que no saben de educación que tienen cualquier profesión menos profesores y no que se han preparado no entraron en concursos sino a dedos y por argollas con la regla de maestros imaginarse que querían que las escuelas privadas cumplan con la obligación de la educación gratuita haciendo que los padres irresponsables que no pagaban las pensiones pudieran seguir con sus hijos en el mismo colegio de escuela y que les sigan dando matrículas sin pagar ¿qué tal si al Estado no le pagamos la luz? ¿qué tal si al Estado no le pagamos el agua? ¿qué tal si al Estado no le pagamos los impuestos? ¡ahí sí! va a la cárcel el SRI no les ha salido del país pero Correa decía que vayan a clase y que no paguen oye el pedazo de Hijo de la Valiente ¡no tienes cerebro animal! ¡no tienes cerebro! quería obligar a que esos servicios se deseen suspenderlos o causularlos ¡claro! pero los colegios se obligan a seguir dando el servicio aunque no paguen para eso están los colegios y escuelas fiscales las públicas que es obligación del Estado tenerlas y financiarlas y pagarlas yo era partidario siempre que la educación tenía que ser gratuita pero si viene empresa privada el Estado tiene que encargarse de pagar las matrículas a los alumnos a nadie obligan que la matrícula a sus hijos en una escuela o colegio privado a nadie obligan a que matriculen a sus hijos ¡a nadie! pero si lo hacen deben cumplir con las obligaciones de pagar la pensión porque es obvio cómo funciona el pago a los profesores si no tienen el dinero los impuestos que tiene el pueblo en la escuela pública y el Estado todos los estudiantes que están en instituciones privadas y que sus padres no pagan las pensiones educativas tienen el derecho de pasar a las instituciones públicas y de ahí el Estado tiene la obligación de brindarles educación pero Correa como era un ignorante como era un incapaz prohibía y dañaba la educación de la escuela fiscal y jodía las privadas porque quería un pueblo ignorante para no peregrinizarse en el poder porque ese es el golpe de los tiranos de los delincuentes ultra derechistas dejarle ignorarse al pueblo para peregrinizarse en el poder es necesario que las nuevas autoridades no cometan las mismas ritualidades solapando a sinvergüenzas que no pagan la educación de sus hijos en establecimientos privados los meten en una escuela privada y después no pagan dos meses ¡eso sí! a fin de mes o a fin de año están en Miami están en Disney World están en la Yoni para eso si tienen plata pero no tienen plata estos padres responsables para pagar las pensiones de las matrículas de sus hijos actualmente el ministerio dice que los colegios privados deben tomar todas las medidas del derecho privado para el cobro de sus pensiones fabuloso muy bien una gran mejora presidente Moreno que los colegios privados deben tomar todas las medidas del derecho privado para el cobro de las pensiones pero de pronto sale un subsecretario mal anochado tarado de Correa y dice que eso no es requisito para matriculares y que no se puede pedir aquello ¿quién es este idiota? o estos idiotas que salen señor presidente usted está para defender el derecho a la educación de los menores y es obligación del Estado el proporcional en sus colegios públicos no en los privados emprendimiento que no puede morir el emprendimiento es básico yo mire yo recuerdo un caso muy conocido en el mundo va una pareja hace muchísimos años yo no nacía va una pareja a la Universidad de Harvard y dice mire mi hijo estoy aquí un año y murió yo vengo para que le dan un monumento pequeñito aquí quiero poner la plata para ayudar y dar un un beneficio ellos eran parecían anderojositos parecían campesinos se veía gente muy pobrecita y yo quiero poner aquí una estatua de mi hijito y dar una colaboración y el rector de Harvard jajajaja mire por favor aquí si cada alumno que muere de tantos miles que tenemos hay que hacerle un monumento no habría espacio para estudiar jajajaja por favor le ruego que salgan y los votaron y la señora dijo disculpe la molestia señor ¿cuánto cuesta construir una universidad? ¡oh! eso cuesta una fortuna vale 7 millones de dólares en la época ah muchas gracias salieron de ahí y los señores Oxford crearon la universidad de Oxford una de las mejores universidades del mundo eran campesinos vecinos apellido Oxford ¿no le dejaron poner un simple monumento que querían para su hijo? ¡este es el emprendimiento de los Oxford personas maturales privadas! ¡privadas! ¡eso es socialismo! los privados y los públicos en función de la igualdad no robarse todo lo público va a perjudicar el crecimiento y la producción de los privados el principal componente que tiene un desarrollo en su economía es el intelecto del hombre el emprendimiento del hombre ese es el principal componente si no fuera por un Jacobo Bucarán que luchó por tener una universidad pública agraria no habría tanto respaldo como hoy tienen los agricultores que el gobierno los ha abandonado del campo si no fuera por el emprendimiento de un Carlos Ortega en la Universidad Espíritu Santo no habría tanto alumno de familias privadas prósperas trabajadoras que tuvieran donde poner a sus hijos pedazos de estúpidos tienen que entender que el emprendimiento es la base del desarrollo de toda sociedad yo en defensa de miles de jóvenes estudiantes de mi patria me veo en la obligatoria necesidad de referirme al sistema de educación el mismo que según las autoridades de la década robada decían que estaba secuestrada por la UNED y el MPD pero cuánto extrañamos ahora a los profesores de la UNED esos no violaban los de Correa se violaban y estoy seguro que mandaban a violar porque estos enfermos odiaban a las niñas y al pueblo para supuestamente liberarlos Correa destruyó aniquiló y acabó con esas instituciones pero fueron reemplazadas por la DE maestros y maestras por la revolución educativa de los violadores de los violadores de niños creados por el violador ministro de educación Augusto Espinosa que se convirtió en protector de acosadores sexuales y violadores que metieron al magisterio de los rectorados de los colegios sin cumplir los requisitos de institución experiencia de más condiciones legales que ni el exministro mismo cumplía tampoco tenía la experiencia en mi competencia el inefable René Ramírez que como secretario general del CEMECID presidente del Consejo de Educación Superior delegado ante varios electorios se constituyó en el caso de la educación en el capo de la educación superior autodenomnado como el rector de rectores un pobre pendejo René rector de rectores ¿de dónde ha quedado tu pendejo? si andas viniendo a Sirguela carajo en Quito antes de llegar al gobierno mamarracho sucio ladrón y con la complicidad del ministro Espinoza este ramir este ratero diseñaron programar y ejecutaron una estrategia perversa para subyugar y esclavizar al sistema educativo desde el jardín de infantes hasta la diversidad nuestros niños han estado en manos estos degenerados compatriotas de esta basura que está en vela que está en rata de este narcotraficante compatriotas cogieron desde la línea infante hasta la universidad pasando por la escuela por las universidades para doctrinar a los niños y jóvenes bajo una sola línea ideológica gobiernista estandarizante y estatizante tendencias que no son izquierdistas que son de miserables delincuentes y se han cargado en peso al país así hay libros de educación que hablan peste andalabucarán porque quien lo escribió era Ramírez Espinosa y sus perros y Alan Maravilla es un delincuente narcotraficante de dudosa hombría como es el ratero común Rafael Correa de Agado que pena ver como se quedaron sin matrícula en las universidades miles de bachilleres el secretario general de SEMESID institución que debería desaparecer hace peripecias para solucionar ahora los problemas creados por la décora robada pero no es suficiente es necesario que los mandos segundos medianos de tercero de cuarta para abajo cambien su chic mental o se han cambiado ellos porque obedecen a los programas de estrategias opresoras sancionadoras de hiper normatividad centralizante estatizante y contra la libertad de la autonomía universitaria en los sistemas públicos y privados quiero referirme al sistema de educación superior que todavía está secuestrada por la mabaña de normas de tercer nivel resolución y normatividad que es contraria a la constitución de la república la constitución del año 2008 como norma suprema del estado estableció los parámetros con los cuales la normativa secundaria debía desarrollarse para precautelar derechos fundamentales de la ciudadanía ecuatoriana en lo que educación superior debía regirse en ciertos principios tales como la autonomía responsable el co-gobierno la igualdad oportunidades la calidad pertenencia integralidad autodeterminación para producción de pensamiento conocimiento en el marco el diálogo de saberes pensamiento universal y producción científica tecnológica global sistema que estaría conformado por universidades y escuelas politécnicas institutos superiores técnicos tecnológicos y pedagógicos y conservatorios de música y artes debidamente acreditados y evaluados instituciones públicas o particulares pero entre el año 2009 y 2010 por mandato constitucional la asamblea nacional elaboró la normativa que regula actualmente el sistema de educación superior que es un desastre reconociendo sociales universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía con lo cual se garantizaba el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones esto decía el papel con la finalidad de garantizar que las universidades particulares no tengan ánimo de lucro imagínense quien invierte plata en un lugar sin tener ánimo de lucro hay que ser imbécil pues hay que ser imbécil eso es propio del capitalismo salvaje no del socialismo que debería dar libertad absoluta a la empresa privada y a la pública al capital y al trabajo el que es monopolio es el capitalismo que no querían que tengan ánimo de lucro y sin contraponerse o tensar con el principio de autonomía de instituciones ¿cómo no va a enfrentar estos principios? si están hablando de autonomía y luego vienen y los organismos del sistema de educación superior cuentan con la facultad de fiscalizarlas de exigir la rendición de cuentas anuales hasta económicas y su planificación su participación en la planificación nacional es decir el sistema de igualdad de condiciones actuales instituciones que son parte del mismo entonces ¿por qué el Estado no le da plata pues a la empresa privada para que tengan sus universidades? ¿y por qué somete al octrinamiento de la empresa pública si los hombres son libres? un hombre que grita cuando llora no puede dejar de hablar cuando es adulto ¿por qué quieren que siga gritando sin capacidad como un niño? eso es el estatismo y lo contrario es el monopolio del capitalismo el 12 de octubre de 2010 en el registro oficial número 298 se promulgó la ley de educación superior limitando el gobierno en las universidades particulares limitaron a las universidades particulares su gobierno su autonomía su forma de actuar y eso sí les cobran impuestos al día en junio de 2015 la asamblea nacional empezó a tratar un nuevo proyecto de ley conocido como coigo ingenios a lo largo del debate en la comisión especializada respectiva dentro de la asamblea nacional eran cuatro reformas que se convirtieron en 24 porque están las aguillagas las comemierda un poco de vaga mamarrachas incapacitadas que están millonarias que antes eran moteras vendían motes yaba un trabajo digno ahora son millonarias tienen mansiones mandan a secuestrar al alcalde balsar la guiñaga esas cuatro reformas que planteó el gobierno se convirtieron en 24 ya no solo Emilio se relacionaban con investigación desarrollo de conocimiento sino que a mucho pesar del sistema de acción superior direccionaron su ataque a las universidades particulares a las escuelas a los colegios en virtud de incorporar varios artículos dedicados a amedrentar la autonomía controlarlas ideológicamente basados en supuestos cometamientos de delito y de defraudación al estado en lo que se refiere a la prohibición de lucrar o sea oye pendejo ve Rafael Correa ve pendejo mira pendejo abre la mente tarado ve o sea que tú vas a invertir mil dólares en algo para no ganar que es tarado idiota no estás viendo que la mujer que vende mote la que vende maduro con queso en la calle la indecita en una parrilla él invierte 10 dólares en el día para ganarse 4 o 5 estúpido estúpido de cerebrado previsión de lucro pero eso sí el estado cobra impuestos para el bolsillo de Correa para el bolsillo de Glass de Espinel de estos rateros gracias a Dios hay fiscalizadores como Andalá Bucarán como Andalá Bucarán como Perito Granja que vamos a hacer de la vida un yogur a todos los corruptos hasta el día que nos maten compatriotas el artículo 161 reformado de la LOES a través del código orgánico de la economía social de los conocimientos creatividad e innovación conocido como el código de ingenio en el año 2016 es atentatorio y vulnera los derechos constitucionales libertad de personas naturales y jurídicas previstos en el artículo 66 de la Constitución del Ecuador de igual manera pretendía vulnerar la autonomía universitaria garantizada por el Estado para el ejercicio de libertad académica y derecho a la búsqueda de verdad sin restricciones el gobierno y la gestión de sí mismas en consonancia con los principios de alternancia de transparencia y los derechos políticos y la producción de ciencia tecnología cultura y arte conforme lo dispone el artículo 355 de la Constitución más adelante hablaremos del drama de la Universidad Agraria como lo han despedazado como han querido acabarnos solamente porque un bucarán fue su creador vulneran lo establecido con esta ley en el artículo 136 de la Constitución por si hay de materia distinta los trataron en el Código de Ingenios y no existió la correspondiente exposición de motivos para dicha reforma la disposición transitoria de 18º de esta reforma atenta y vulnera el principio jurídico de la irretroactividad de la norma jurídica que han imponerle normas posteriores para educaciones anteriores que deben hacer las leyes retroactivas el control de la prohibición de lucro en la institución de educación superior al igual que la lucha contra la corrupción no debe efectuarse irrespetando y no observando los derechos constitucionales de las personas naturales jurídicas partiendo de premisas erróneas como de generalizar la deshonestidad de los miembros de la institución que atenta contra el honor y el buen nombre de la persona en contra del principio de presunción de inocencia consagrada en la Constitución en nuestra Constitución como que yo dijera casi todos los corristas son ladrones y degenerados pero no puedo decir que todos como que yo dijera que porque hay ladrones corristas en el gobierno de Moreno Moreno es un hombre incapaz y es un hombre que me es honrado y eso no es cierto no puedo decir eso el presidente Moreno porque me parece un hombre honesto caballeroso que con el don de la palabra dice lo que tiene que decirse en este país que torpes fueron a pensar que con esta prohibición se evitaría el lucro de las universidades cuando lo que hacen es perjudicarlas porque al prohibir que los patrocinadores autoridades que son los que más quieren el progreso y mejoras para la universidad y que por vocación quieren educar y si tienen que venderles o alquilarle algo lo harán con presos que convienen a la universidad con grandes escuentos lo que no ocurría con proveedores extranjeros o externos que eso sí pondrían sus presos conforme a la competencia del mercado y esto está afectando y afectó a todas las universidades pero mucho más a la universidad privada un caso concreto un médico nacional se mata laborando por sueldo de 700 800 dólares desplazaron miles de médicos nuestros para traer unos cubanos que no sabían ni poner una inyección algunos que le he puesto al revés y se había metido la aguja en el dedo imagínense a ese nivel llegaban y tenían que pedir consejos a las enfermeras y médicos nacionales para atender porque no sabían ni cubrir una gripe y aquí están los cojudos esos no mandaban cualquier penejazo como médicos pero eso sí el estado cubano cobraba 7 mil dólares mensuales por cada uno de ellos y a veces con suerte 2 mil 500 o 3 mil el odio el desprecio de parte de estos falsos socialistas oligarcas que se han quedado con todas las empresas estatales con todas las empresas privadas del país que se han ahorrado tierras por del banco central el odio el desprecio del sector privado se evidencia en estas normas aprobadas entre gallos y medianoche por los borregos de ese entonces los que peor la misma lo es obliga a las universidades constituir compañías para prestación de servicios obras y suministros eso sí para que paguen impuestos por un lado que sean estatizantes por un lado que no ganen dinero pero por otro lado que constituyan compañías para prestación de servicios obras y suministros para que paguen impuestos y no se beneficie económicamente a la universidad de la rebaja de distributos y exoneraciones esto no lo ha hecho Correa ni Ramírez son unos ignorantes este es un manual que viene desde afuera Correa del Norte de los genios que son en inteligencia de los cubanos que son gente bien preparada en eso para poder someter y obligar países es obligación de la Asamblea Nacional y sus asambleístas enmendar las mencionadas regulaciones atentatorias de derechos que no solo menoscan los derechos de instituciones de educación superior sino sobre todo atentan contra el derecho a la educación de futuros profesionales del país que se encontrarán con la realidad de no encontrar trabajo cuando salen a las calles ya la Universidad de Santa María con más de 20 años en el Ecuador está a punto de cerrar sus puertas ¿cuántas otras universidades privadas vendrán después? mientras el Estado no recibe a 900.000 estudiantes que lloran me lloran a mí las madres y los padres en los Guasal se está cumpliendo lo anunciado por el emperador del desastre económico del desastre ecuatoriano y del desastre educativo se está cumpliendo lo anunciado por el emperador el degenerado Rafael Correa al decir que soñaba en el día en que en Ecuador desaparezca la educación particular sueño con que desaparezca acomplejado ¿por qué no dices pedazo de maricón que tú estudiaste en la salle? ¿tú sí estudiaste en colegio privado? becado ¿por qué no dices que estudiaste en los vainas? becado estudiaste en Illinois becado estudiaste en la católica becado siempre ¿por qué no estudiaste en la estatal como en la Bucarán? ¿por qué no estudiaste en la estatal? ¿como Jaime Roldós? ¿como León Roldós? ¿como Jorge Zavala vaquerizo? ¿por qué? añeñado maricón tú sí ibas a las escuelas privadas universidades privadas y pagado por el Estado farsante farsante discúlpenme la expresión que me indigna porque están matando a toda la juventud farsante y maricón poco hombre él sí estudió en educación privada pero no quería que nadie estudie en educación privada farsante degenerado hasta la universidad su universidad y ya el presidente utilizó su acólito René Ramírez para que le gestiona con el servicio exterior ecuatorianos títulos de actores honoris causa imagínense que Einstein el gran científico tuvo seis doctorados honoris causa Stephen Hawking acaba de morir con doce perdón ocho y este idiota anarquista totalitario dos nadie que no lo conoce nadie en el mundo ya lleva catorce títulos honoris causa va a tener en cuarenta ¿tú crees que eso te hace inteligente imbécil? ¿acaso no sabes que el sabio es sabio cuando sabe que no es sabio? ¿acaso no sabes que Sócrates dijo yo se lo se que no se nada y acaso no sabes que Jesucristo latiguió a los mercados del templo por su supuesta sabiduría tú eres un idiota Rafael Correa que pena que yo no he estado estos diez años aquí para latillearte y te hubiera metido preso ya para rectificar esta perversa manipulación de la educación superior y en especial la universidad privada se deben revocar las reformas introducidas señor presidente revoque las reformas introducidas a la ley orgánica de la educación superior mediante el código orgánico de economía social de conocimiento la creatividad y la innovación publicado en el registro oficial número 899 del viernes 9 de diciembre de 2016 señor presidente yo les estoy creando poco a poco un plan de gobierno en este país se lo estoy dando todos los sábados de un expresidente de la república que no quiere ser candidato a nada pero que quiere colaborar con su patria aprovechando sus conocimientos como es el caso de Abdalá del hombre que quizás más libre ha leído la historia de este país es obvio estuve 25 años en el exilio 26 años en el exilio me pasaba leyendo 10 horas diarias pero eso no está inteligente porque la inteligencia sin amor es perversa lo hago de corazón señor presidente por favor revoque las reformas introducidas a la ley orgánica de acción superior mediante el código orgánico de la economía social de conocimiento la creatividad y la innovación publicado en el registro oficial número apunta señores del gobierno número 899 de viernes 9 de diciembre del 2016 no todo gobierno tiene un asesor sin cobrar sueldo señor presidente el tema del famoso examen a los bachilleres también con 970 sobre mil carajo hay que ser un genio pero como ellos le ponen a central que les da la gana porque estudiantes que ven que no es de ellos no les dan entrar no les dan cupos para estudiar su carrera universitaria miles de jóvenes se quedan afuera con esa puntuación 97 sobre mil 970 sobre mil que hay que hacer Einstein locos del carajo tarados y los peores son un poco ignorantes están ahí manejando la educación tarados que en su vida pasaron de vender fritada en buena hora y ahora son los genios de la educación señor presidente pide al cemecín que dé más cupos señor presidente el año pasado hasta con 820 sobre mil alcanzaron cupos le pido en nombre a la juventud heroica de mi patria de la juventud rebelde de mi patria abra los cupos no puede haber un solo estudiante si hay una plata bien gastada deje cualquier hora pendeja de refinaría o todas las estupideces que corre así meta la educación hay dos servicios básicos que el hombre no puede perder la educación y la salud y el derecho a ser alguien señor presidente así no va a ser nadie recuerde ese gran presidente norteamericano de los que no me gusta cuando son norteamericanos decir lo bueno que han dicho pero lo dijeron hay un derecho inherente al hombre que es superior al derecho al trabajo superior al derecho a la educación y superior al derecho a la salud es el derecho a poder ser alguien a soñar a ser alguien en este país los chicos estudian sin destino llegan con un título de bachiller y no saben en donde metérselo son abogados y se pueden a manejar taxis o al merda duro en la calle porque no hay oportunidades presidente este dimanche llevó todo el dinero en Ecuador siguen en la junta del dinero nos dejaron deudados para el resto de la vida presidente un simple pendejo maldita la hora que lo parieron llamado Rafael Correa Delgado le pido en nombre de la juventud de más cupos a los estudiantes universitarios señor presidente y ustedes jóvenes envíen sus calificaciones a la presidencia de la república aunque no le den cupos Correa engañó a la juventud la utilizó la manipuló este desgraciado y hoy está toda guardada en su bolsillo en dinero y los engañó para que voten masivamente por la condición de Montecristi que la educación superior iba a ser gratuita siempre fue gratuita siempre con Andalá tenen un millón y medio de desayunos diarios los niños y la educación era gratuita a nivel nacional y Correa decía que había que hacer esto para que la educación superior iba a ser gratuita pero no nos dijo ni nos dijo a los jóvenes que iba a ser limitada para unos cuantos engañó al poder de juventud jóvenes nunca más que estudiar y prepararse y pasar este capítulo este degenerado que es una estela de dionda en la república y sale otro de estos inefables este desgraciadamente cercano al presidente Augusto Barrera que habla de consenso que consenso habla para las leyes se hace una imposición del correo del correato las reformas de lo es y espinoza espinoza renuncia al violador porque nunca tuvo mayoría porque esto era propuesto por Corea para tener la dependencia de las universidades ecuatorianas una señora Karina Paredes de 37 años mira el drama del Ecuador 37 años la señora don Pedro Ignacio Karina Paredes vuelve al país en diciembre de 2017 para obtener su PHD que en el caso de Corea es HDP lo que tiene su PHD en Biología Molecular y Biomedicina en la Universidad de Sevilla España emocionada es una de las 8.035 estudiantes que en enero 2012 hasta febrero 2018 terminaron sus becas financiadas por el Estado aunque en el fondo ellas tenían que pagar finalmente todo al llegar sus expectativas chocaron con la realidad largos trámites de meses para registrar su título y falta de oportunidades después le dijeron debe de vengar con trabajo en el país el doble del tiempo que duró su fase de estudios o sea que tendría que ser una esclava del Estado si duró 5 años tendría que trabajar 10 años prácticamente gratis pero desde que volvió a Rivamba no haya nada en su área ella es una especializada en Biología Molecular y Biomedicina en la Universidad de Sevilla es que estamos tan atrasados angustiada acudió a la Cenecí para pedir una porra y no incurrir en un incumplimiento de contratos porque ya tenían que trabajar pero no le dan trabajo un funcionario le sugirió que empezara a trabajar en cualquier cosa así se decajeron la bandera en Guaxaca y Facebook comparten sus penas cuentan que en la Cenecí han perdido su orden en paz o que no guardaron facturas que deben devolver de 2 mil a 10 mil dólares por lo que buscan abogado ahora o necesitan que buscar abogado porque el Estado les quiere cobrar a gente que no le da trabajo que quieren que se prostituyan también se otorgaron becas a carreras no prioritarias para el desarrollo del país Carla Rodríguez de 28 volvió hace más de un año a Cuenca para comerse el mundo ya pensaba y trajo una maestría en desarrollo rural en la Universidad de Gante Humboldt y Wajiningen en Bélgica Alemania y Holanda estudió por toda Europa hizo consultorías y presentó más de 10 proyectos en instituciones públicas pero nadie le responde en Bélgica Carla conoció a su esposo Tomás de Wilde geólogo tampoco ha logrado hallar empleo pero Espinosa Los Ramírez Donaya que nunca estudiaron mierda están millonarios el tarado de Correa que yo estoy seguro que no es economista está millonario Los Alvarados que no estudiaron nunca en su vida están multimillonarios Patino que siempre fue un mediocre está multimillonario Una ofensa a la inteligencia de la patria a estos degenerados que habría que descartar desde un día de látigo nacional latilla a los desnudos pero con los látigos que nos daban de niños esos que tenían 12 trenzas esos sí y que los mojaba el papá de uno y fue ay Dios mío ahí no había que buscar al psicólogo nada una paliza te ponían nuevecito contra la orilla glosa mientras esto pasa la corrupción Emilio contra la orilla glosa por 2 millones de dólares al rectángulo pobrecita mi hermanita Marta recuerdo que ella era la encargada de castigarnos y comprar esos látigos y los mojaba pero cuando ella nos veía nos bajaba los pantalones decía toma toma y hacía durísimo porque cuando ella llegaba a la pierna nos tocaba nomás el látigo o sea no nos pegaba le daba pena Martita tenía un corazón toma toma pero era mentira porque en realidad hacía durísimo porque cuando llegaba a la pierna o a la nalga se aguantaba todito y nos tocaba casi eso es para que aprendan pobrecita Martita tan linda mi hermana que Dios la tenga en el cielo Dios mío contra la orilla glosa por 2 millones de dólares al rector pillo Carlos Salcedo no contentos con esto de educación de haber estudiado la educación privada y pública el doctor Salcedo tiene una glosa de 2 millones de dólares en la universidad de Guayaquil por contratos y compras y también su asesora sentimental doctora Marzo con una glosa de 3 millones de dólares por ventas valiosas de los terrenos de la asociación de profesores de Guayaquil ¿qué dijo doña Rosa? Natalie Marzo Natalie usted la conoce bien hay cosas que hay que reconocer que se dicen bien el señor Ayala Mora rector de San Francisco creo que es ¿no? José Ayala Enrique Ayala Mora Enrique sí en San Quito él dice una gran verdad los déspotas siempre han atropellado la razón y han agredido la universidad la historia latinoamericana lo atestigua los gobiernos autoritarios han intervivido la educación superior han anulado su autonomía y han reprimido su funcionamiento eso siempre funciona así el gobierno de Correa hizo eso y para ello contó con una partida de predadores miserables al mando de René Ramírez hace 10 años pronto impusieron el proyecto vertical autoritario que en nombre de reformas centralizaron y manipularon el sistema de educación superior y sus instituciones violaron sus gobiernos internos acalló la crítica y restringió el ingreso de 900 mil bachilleres Ramírez dirigió el operativo de aprobación de la ley de educación superior lo es el número de 900 mil lo pongo yo Ramírez dirigió el operativo de aprobación de la ley de educación superior lo es a base de un proyecto escrito por su esposa o sea que todo lo que está pasando en educación fue escrito por la esposa de Ramírez que no se vio otro mérito que hubiera sido pagada para ellos encima le pagaron se van robando tienen glosas en todas las universidades del país y todo el proyecto que hacen en las faldas de una señora esposa de Ramírez de Ramírez se suprimió el auto de vida universitaria con el argumento de que debía ser responsable y se creó un organismo nacional de dirección el sex sin representación de la comunidad universitaria y una evaluación que tenía en gerencia el presidente de la república o sea hicieron organismos de control de la presidencia de la república para que el presidente sea el que termine todo un enfermo se creó una secretaría de educación superior que concentró el poder real contra lo establecido en la constitución impusieron un modelo único para el gobierno de instituciones públicas y particulares sin respetar su naturaleza y se eliminó la participación democrática interna se eliminó por ejemplo la elección de decanos con un esquema vertical y clientelar a imagen y semejanza del corregismo para que correga imponga todos los rectores queriendo estandarizar la educación de los alumnos y queriendo monopolizar ponerla a todo el ecuador y a todos estudiantes imbécil se burocratizó y rebajó la calidad en los programas y los títulos haciendo el doctorado no base de investigación sino que el doctorado ya era un requisito burocrático para ser autoridad en vez de reformarlo se destituyó el sistema de institutos superiores y se creó cuatro universidades emblemáticas el ecuador va a estar en el primer mundo de un imbécil que está en el quinto mundo se crearon cuatro universidades emblemáticas sin autonomía ni con gobierno que se llevaron la mayor parte de los recursos económicos y se transformaron en una monumental estafa académica como el Yachay y hoy Contraloría nos dice hasta ahora del investigado que el Yachay se han robado 31 millones de dólares sin contar que hacían calles sin haber tenido previamente alcantarillado ni agua potable se tomaron que antes fue sinónimo de capacidad se tomaron cuatro vagos el Instituto de Altos Estudios Nacionales y no pudieron institucionalizarlo aunque Ramírez impuso como rector a su cónyuge las mismas de estas que no quiero calificar como una ofensa transminable porque no la conozco pero es una muy mala persona la misma esposa de Ramírez dirigió Altos Estudios Nacionales que genio solamente porque lo cocinaba él en la casa el ingreso fue centralizado burocratizado y elitizado con un examen nacional en consulto restringieron el ingreso a las universidades públicas y crearon una masa yo digo de medio millón a 900 mil estudiantes que no pudieron ingresar sin acceso a la educación superior una cifra inédita en la historia hasta Fabián Alarcón era mucho más inteligente que este animal de Correa en materia de educación y cuál es el legado Rafael Correa 10 años de persecución implacable a las universidades doy fe lo que le ha hecho la Universidad de Ecuador violación a la autonomía universitaria cortar esa autonomía emitieron una serie de leyes en las que le meten la mano a la universidad ecuatoriana y el tribunal de la inquisición lo constituye el CES la CDC sí que obligatoriamente haría desaparecer y el CACES que implementa las trabas para establecer castas en la universidad ecuatoriana y dividirlas en diferentes grupos A, B y C y hasta D de acuerdo a lo que Correa dice la agraria de Bucarán pónle C pónle C la tal universidad que es de mi primo a pónle A pónle A la San Francisco a pónle B pónle C pónle A ya cuando son universidades privadas no pueden luchar contra lo incontrastable y tienen que ponerle A como el Espíritu Santo como el San Francisco quizás como la Católica pero salía de los cojones de Correa decir si era A B o C se ponen requisitos por las autoridades como el de tener título de doctor como si el título de doctor es garantía para ser buen administrador se desconoce el talento del ser humano y lo único que se busca es manejar y manipular a la universidad ecuatoriana y cuando se tienen los títulos de doctor los señores de la CEMEXI siguiendo las instrucciones de Correa no inscriben los títulos violando lo establecido en la pirámide de Kelsen primero en la constitución segundo en los tratados internacionales como el de Andrés Bellos Ecuador Perú el sistema nacional de admisión se convirtió en un dogal que le ha impedido a muchos estudiantes ingresar a la universidad ecuatoriana para estudiar lo que a ellos les da la gana ya no pueden es lo que Correa dice o decía que se creía este imbécil este calígula este criminal este socio está degenerado este emperador de violadores con su esposa que se cree este idiota para estudiar lo que les da la gana como debería ser muchos estudiantes han aplicado y han pedido estudiar en la universidad agraria del Ecuador y no el gobierno los mete a estudiar en la Amazonía violan la ley decreción de la universidad agraria del Ecuador que tienen que entregar del 0.5 del IVA y por este concepto lo han perjudicado en 140 millones siguiendo disposiciones de Correa y siguiendo instrucciones de Correa se llevaron el dinero que le correspondía a la universidad agraria de 25 millones de dólares se lo robaron como le robaron a los jubilados como le robaron a alíes como le han robado la plata a todo el mundo como se robaron el oro este ladrón monumental donde iba se robaba todo lo que veía y encima René Ramírez viene y dijo que habían extranjado 20 mil becas y se ha encontrado que solamente han 18 mil la Contraloría General de Estado señor Selly usted que está haciendo una labor excepcional usted tendrá que establecer que hizo con los recursos de las 12 mil becas restantes del señor Ramírez y meterlo preso en la universidad agraria Emilio pones una sanción a un estudiante que le pegó a un profesor le dio una golpiza y viene el consejo de educación superior de Correa la rechaza y la deniega y el estudiante que golpeó a un profesor volvió a la aula a golpearlo hasta esos problemas domésticos estos animales por posición política han usado han cerrado los programas regionales enseñanza una inversión de más de 14 millones de dólares que no brindan la rentabilidad académica para que no se sirva el agro jacobo jacobo y la universidad agraria está produciendo cantidad de gegrónomos en una época en que el campo está abandonado en que miles hectáreas que se trabajaban antes o no se trabajaban campos exárticos hemos abandonado la agricultura como si él lo dice a veces este leónardo escobar en alguna de sus exposiciones en las redes sociales correa despedazó el agro y creó la matriz productiva que propendía el uso de recursos no renovables y eso fue un monumento a la contaminación pero eso sí cerraba los programas regionales de enseñanza las que jacobo buscarán y la agraria van abiertos en Maranjal Ventanas Palenque Palestina Balsar Perocan Rosalitra Pichiche Rocapuerte Bocache Montecristo Loci Felipe Chunchi porque no querían que el agro prospede y están los edificios abandonados construidos universitarios de primera categoría ellos querían dictar hasta las tecnologías las interacciones hechas por Correa han sido desfastas en Guayaquil Tacu y Esmeraldas y ya llegan más de 10 millones de dólares las glosas a sus rectores encargados y los rectores puestos a dedos por él cuánto cobraba Correa por cada glosa cuánto robaba en cada universidad es que este hombre ha robado en todo lado allí está el monumento del fracaso de Achay que tiene un costo de 300 mil dólares por alumno mientras las mayorías de especialidades humanísticas frente a los 300 mil para especialidades humanísticas frente a los 3 mil dólares que dura la educación para estudiantes de las carreras técnicas o sea darle trabajo al campo producir nos cuesta 3 mil por estudiante pero los alumnos de Achay los amiguitos de Correa de esa basura llamada Achay el monumento a la corrupción de generación fumar de marihuana consumo de cocaína que es la de Achay 300 mil dólares cuesta la educación de cada alumno con todo lo que se ha gastado se han escrito una serie de títulos falsos se daban en todos los títulos honoris causa de todo y hasta el momento ningún culpable mientras Correa sigue manipulando el sistema judicial con Yal Correa trajo hasta un grupo de profesionales Emilio para catequizar al país fundamentalmente descubrió Venezuela que no aportaron nada a la educación ecuatoriana que no sabían nada con costos exorbitantes así como pagaban en Achay 16 mil dólares a 3 maridos de él que no hacían nada y que hablaban 20 minutos por Skype cada mes despilfagando nuestro dinero así trajo al doctor de los ciudadanos Linares y cuando se le preguntó ¿qué hacen ellos? expresó es que yo soy prometeo que significa eso todo es prometer hasta meter y una vez metido olvidar lo prometido así nos comieron nos despedazaron con estos falsos maestros cubanos y venezolanos en la educación se ha repetido la venta de la bandera con universidades ecuatorianas se ponen máximos directivos a profesionales de otros países que se agrenian en la capacidad del docente ecuatoriano ¿qué carajo tiene un cubano y un venezolano que no tenga un ecuatoriano? ni Cuba ni Venezuela países que respeto hasta ahora producen un Juan Montalvo carajo un Azag buscarán un Jaime Roldós no señores ¿qué carajo tienen? desplazan a nuestros maestros y se elaboran en el Consejo de Educación Superior reglamentos con dedicatoria contra los docentes de la Universidad de la Universidad de Ecuador y los usan con carácter retroactivo les han disminuido la entrega de asignaciones presupuestarias de 36 a 15 millones de dólares con perjuicio de más de 300 millones de dólares hasta ahora les han confiscado su fondo patrimonial institucional por más de 24 millones de dólares no les entreguen el 0.5 del IVA por ley de creación quieren quebrarla quieren acabarla si es una institución pública que produce ingenieros agrónomos y otras profesiones les retiran el proceso de acreditación institucional les ponen sanciones no aceptadas por el CES mientras los jueces le dan la razón de la universidad diminución de asignación de cupos en más de un 70% a pesar de que existe una demanda de la población de 10 veces más que la oferta del o sea hay centenares de miles de alumnos que quieren ingresar y sin embargo le limitan el ingreso para que no ingresen cuando la demanda es mayor 10 veces más que la oferta les dictan leyes y reglamentos creados con aplicación retroactiva para disminuir la diversidad grave en Ecuador les han dado cierre en los programas regionales de enseñanza les han cerrado el sistema de posgrado no permiten dar maestría porque Ramírez y Espinoza y Correa que solo ellos son los que pueden dar maestría maestros de que son ustedes tarados de mierda señor presidente haga justicia con esta universidad pública y con las universidades privadas de este país con las escuelas y colegios no le reconocen el registro de títulos de doctores y docentes cuidadores de normas de 45 días y les llevan 8 meses esos títulos sin dar paso porque es la agraria no permiten continuar con la carrera de economía agrícola violan la autonomía universitaria universitaria mandando policías a tirar bombas acrimógenas en épocas elecciones dentro de la universidad donde las administraciones ganan con el 97% de los votos porque es de las mejores rectorías que existe en el país en cuanto a la universidad pública sin ninguna duda la mejor ya los docentes de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad han tomado decisiones como rechazar la discripción de los títulos de doctorado de nuestros compañeros profesores que realizaron sus estudios en la universidad de Tuktum de Perú desconociendo los convenios internacionales han protestado por la asignación de maestros extranjeros para ejercer las cátedras de maestría que están en proceso de aprobación en el consejo de educación superior habiendo docentes nacionales capacitados para ejecutar esa labor las denuncias de mi hermano jacobo tumbaron a santos así se rompió el nudo gordiano de la opresión alegraria que ejercía santos desde el CES y es que no hay mal que hubiera cien años señor Correa ni cuerpo que le resusta hoy ustedes están vencidos por su propia maldad están en el despeñadero de su caso pero no solamente somos nosotros los que reclamamos no solo soy yo el que levante la voz de protesta en favor de la universidad privada ecuatoriana de los colegios y de escuelas privadas y de las educadoras y colegios públicos y universidades públicos públicas aquí está también este buen periodista José Hernández que denuncia que Ramírez se dio empleo con plata pública antes de irse hizo convenio antes de irse con la Ciespal creó entidades privadas con plata pública y se otorgó un trabajo con un salario mensual de 5.580 dólares en la caja de Correa todo se le falsitó a Estepillo Ramírez se eligió en el líder de esa tendencia tecno-populista con la que Correa quiso descretar a los jóvenes y evacuar a los demás dice José Hernández la jerigonza tecnocrática es parte del perfil de Ramírez y él completa el resto con dosis abundantes de descaro y diría yo de cinismo y de vanidad tres ejemplos este Ramírez fue porque el que se inventó Emilio se acuerda que era multinacional Tesla iba a invertir en una fábrica de autos eléctricos 3.000 millones de dólares en Yachay Tesla ni existía y el gringo que estaba ahí dijo que estaba arrepentido de haber ayudado a Yachay que era solo una porquería y se largó el país antes que lo deporten y no metió un centavo no hay un solo puto carro eléctrico en este país Correa ahora traemos 3.000 carros eléctricos 10 millones de dólares habrán decenas de miles de carros eléctricos para el pueblo no hay nada de imbécil forzante la plata está en tu bolsillo hizo parte la alteración de documentos de la IAEN gracias a la cual desaparecieron las pruebas de que la esposa de Ramírez recibió en 2016 durante 3 meses un doble salario como vicerector de institución o sea que también ha sido ratera no tenía nada que decir la señora ahora ya tengo que hacer una ratera en ese capítulo se alteraron documentos públicos se cambió la contabilidad un organismo del estado y se borraron pruebas nadie lo inquietó a Ramírez a pesar de que amenazó a Guillermo Lazo con demandarlo por haber respetido lo que todo el mundo sabía que su esposa era ratera que había cobrado dinero que no le correspondía impávido y todos los proyectos que son en este país los ha hecho ella una ratera estamos acabados señor presidente actúe Ramírez también dijo ignorar que su hermano aplicaba para Yachay y que el rector lo hubiera controlado lo hubiera contratado en ese sentido defendió los estrambóticos sueldos de docentes que sin estar presentes cobraban 17 mil dólares mensuales porque según se inventó deberían atraer donaciones de filántropos millonarios no trajeron un dólar de carajo a este país y todos esos profesores Correa cobraban 17 mil dólares rateros con el cambio de gobierno algunas maravillas de René Ramírez están siendo investigadas por la Contraloría del Estado una de ellas tiene que ver con lo que hizo en Ciespal en diciembre de 2016 bajo su presidencia del Consejo de Administración aprobó una reforma de los estatutos que los hechos se tradujo por un intento de protección de toda la institución para él o sea Ramírez hizo cambios y reglamentos para quedarse con la institución él todo se jugó en el cambio del artículo 12 el representante ante el Consejo de Administración que fuera reemplazado o separado de la institución a la que represente dejará de pertenecer al Consejo una vez designado su instituto por la entidad correspondiente en esta instancia en claro René Ramírez preveía que sería reemplazado en la Cenexip y que por lo tanto dejaría de presidir el Consejo de Administración de la Cispal cambió el artículo para que la remoción no fuera automática y solo se lograra con el voto favorable del 75% de sus miembros imagínese usted y esto que fue puesto a dedo imagínese usted que un presidente de la república es electo y hace una ley que dice que para ser removido el nuevo presidente tiene que sacar el 80% de los votos y se queda el presidente para siempre bueno este hijo la valiente hizo esto Ramírez este inmoral durante su administración en la Cenexip hizo otras movidas para beneficiarse concluyó con Cispal de cuyo consejo de administración era presidente dos convenios para la conformación de una fundación Media Lab y de un observatorio Observa Sur los dos fueron financiados por la Cenexip por montos de 2 millones de dólares y 1 millón 678 mil dólares cuatro millones más de robots terrateros dos entidades innecesarias según Cispal porque esa institución puede cumplir con las actividades de Media Lab y porque la misión de Observa Sur no hace parte de la labor de la Cispal las dos seguramente serán cerradas y la plata por la idiotez de un idiota de René Ramírez que hizo los convenios y destinó plata pública para organizaciones de derechos privados resultó ser director de Observa Sur hasta febrero de este año cuando le tocó presentar su renuncia su movida para quedarse en la presidencia del Consejo de Administración de Cispal no le funcionó y estoy seguro que la UNESCO tampoco le va a funcionar está consiguiéndose ya por medio de Correa una asesoría con la ayuda del gobierno de Bolivia y Nicaragua todos estos rateros si los votan de aquí del país van a buscar trabajo fuera y lo consiguen más bien ahora me extraña que dicen que Barrera ha venido desarticulando la empresa de persecución que Ramírez montó contra las universidades privadas de la Cinecid ecuatorianos este maldito palabra que está en la Biblia que la dijo Dios este maldito René Ramírez fue el que inventó el cuento de los autos eléctricos que iban a ser la gran realización del Ecuador y es precisamente por culpa de este tipo que cerca de un millón de jóvenes se han quedado sin poder ingresar a la universidad yo quiero expresar mi preocupación por el tema central que en mi caso este Ecuador tiene que tratar en la corrupción hemos hablado de la universidad y bastante hemos hablado una hora quince y ya el Ecuador sabe plenamente lo que pasa con las universidades señor presidente el resto es suyo yo le he hecho un análisis señor presidente que no se lo va a hacer ninguno de sus ministros y sus asesores porque no les conviene lo fundamental es la libertad de emprendimiento la libertad actual y de prosperar como quiera cada hombre en su patria porque esta patria no es el estado esta patria es el pueblo y los estados es una denominación política que ya desde hace rato está dejando de surtir efecto en el mundo y que deberán desaparecer el mundo buscará otra organización superior a esta que no nos maten impuestos presidente hay un tema cerrándolo de la universidad que usted magistralmente ha expuesto un clamor urgente que existe por parte de los estudiantes actualmente ellos son considerados cuando terminan su profesión universitaria de tercer nivel para llegar a cuarto nivel tienen que hacer masterados tienen que hacer doctorados etcétera y no están en condiciones económicas y por lo tanto no pueden ejercer ninguna labor de profesores en la universidad si no tienen cuarto nivel no pueden entrar en una institución pública a trabajar si no tienen cuarto nivel entonces están pidiendo que el estado y me pidieron que se lo transmita a usted por favor dígale al presidente Bucarán que así mismo exija que nos ayuden para que el estado se comprometa a dictar aquí los masterados en el país porque no tenemos plata para irnos fuera del ecuador a gastar 12 mil dólares lo mejor es eliminar esos masterados mire hay un hombre que no estudió no se conoce donde estudió y no hay nada escrito de él que se llama Jesús sin embargo todos lo llaman maestro y era un simple carpintero este hombre Jesús no tenía soldadesca ni tanques de guerra pero todos los ejércitos del mundo le temen el otro rector de la espiritualidad del mundo es Mahoma no se le conocen estudios pero los musulmanes lo llaman su sabio el otro rector de la humanidad en el mundo de la espiritualidad es Sidiarta Gautama el gran Buda y todos los 1300 budistas del mundo lo llaman su sabio señores a un monje no lo hace la túnica los hombres son sabios si tienen talentos que Dios le ha dado y la educación académica es una parte de la formación de un hombre más importante es la educación emocional así que esos masterados idioteses que son calificados por ellos tienen que ser señor presidente borrados pero si como como graduados como universitarios me encuentro en trabajo yo tengo compañeros abogados que no van los nombres que el uno ha puesto un puesto de venta de mango con sol tengo un compañero ingeniero tiene teolito tiene todo y haré un restaurante de sándwiches un puesto no seamos estúpidos ni elitistas que un imbécil como Correa ha dicho masterado masterado cuando hemos visto que este tecnócrata de mierda no tenía cerebro solamente tenía bolsillo pero hay un tema que a mí me preocupa presidente de la república y Ecuador gracias a Dios ya todos están hablando de esto porque Agnara lo ha habido haciendo varios años hoy aparece Francisco Huerta Montalvo y lo dice sin ambajes si antes no se desató la violencia en la frontera como en los actuales de Ibeves fue porque en el anterior gobierno había complicidad con el narcotráfico la crisis es grave afirma Pancho Huerta y la manera de encontrar las salidas con unidad nacional y contando con las autoridades competentes para cargos sensibles otra manera estimado Panchito es que las fuerzas armadas profesionales ya invadan esos campos ¿por qué no se lo hace? si se sabe muy bien donde están los campos de cultivo de cocaína ¿por qué no se lo hace? ¿cuáles son los generales? ¿el servicio pasivo que fueron comprados por Correa para el cultivo de cocaína? ¿quién fue que alguien nos responda eso? ¿cuáles son los pesados de las fuerzas armadas y la policía que trabajan con esta gente? lo que pasa en Esmeraldas es producto de que ciertos oficiales de policía se llevaron la droga y patearon a los narcos y esos narcos son amigos de Correa y es Correa el que está atrás de las muertes de soldados y policías porque él es el jefe el capo de la mafia organizada en este país al comienzo no me creían ya estamos hablando de esto ya el presidente dijo que Correa protegía a los narcotraficantes dice Pancho Huerta que la situación en la frontera norte se escapa de las manos atentados con bombas secuestros periodistas de violencia y el gobierno no hay señales de tener luces claras para manejar la crisis y ahora se une el narcoterrorismo que preomina en la frontera norte y que ha secuestrado a nuestros periodistas también matan a tiros a la directora de la cárcel de Guayaquil si eso unimos la impunidad de los abusos a nuestros niños y la corrupción espeluznante que el propio presidente Moreno descubrió la pregunta es presidente Moreno ¿por qué no se toman medidas? ¿qué impide que se tome definiciones en algunos temas críticos para la nación? ¿cuán involucrados están los corregistas que todavía están en el gobierno en el tema narcotráfico? ¿cuánto peligro corre el presidente de la república para tomar una decisión? señor presidente su vida está en riesgo se lo estoy diciendo su vida está en riesgo hay un narcotraficante socio del Chapo Guzmán que se llama Rafael Correa Delgado que es el que dirige el narcotráfico en este país y que es el que ha exportado veintenas treintenas de cargamentos de cocaína la mayoría de la señor presidente ¿por qué la tabla de drogas sigue vigente? sabiendo que eso fomentó el narcotráfico presidente esta semana elimine esa tabla de drogas está matando a nuestros niños los está matando por amor a Dios basta estupidezas ideológicas que conviene más que no conviene no conviene nada la droga no ayuda a nadie solo a quien la fabrica la produce y al perro que la transita y que la vende digamos al perro Correa señor presidente por el amor de Dios quite esa tabla de drogas vigente ¿por qué la ley de comunicación sigue vigente señor presidente? está viendo con la ley mordaza dice Pancho Huerta y tiene razón que hace rato vio plantearse un gobierno de unidad nacional porque sin esa unidad sería imposible avanzar con la situación actual y yo estoy de acuerdo con él a veces Pancho es un poco lírico pero tiene razón dice Pancho que por qué Alcorreí mantenía un nivel de convivencia con el narcotráfico desgraciadamente que lo dijo hace nueve años es verdad que estábamos en riesgo de convertirme en una marco democracia es verdad y ese riesgo no se tomó en serio una de las razones por las que yo me abrí de Correa fue cuando le llamé a Dalo y dije mi hijito he hablado con un hombre que se me presentó aquí un hombre que había sido miembro de la FARC estaba retirado ya y él me dijo Correa es narcotraficante y desde ahí fue el 2010 2011 le dije Dalo este es un narcotraficante y aparte que no cumplió con la palabra fue la razón básica por la que nos abrimos de este infeliz y dice Pancho Huerta que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia y que ese riesgo no se tomó en serio que lo dijo que hallamos un riesgo que ya somos una narcodemocracia que durante un periodo fue una narcodictadura no porque los dictadores hayan sido narcotraficantes pero si porque permitían que los narcotraficantes hagan en el Ecuador lo que ellos querían les daban hasta pasaportes Correa le decía no se ve tan conmigo y dice Pancho Huerta yo mismo le digo por donde voy a mandar la droga para que tengan algunas capturas y así hacemos las grandes cosas por otros lados y eso ya se sabe dice Pancho Huerta que él descubrió en la investigación de Agostura la enorme penetración del narcotráfico que en ese momento ya se daba complicidades en fuerzas armadas que yo lo sostengo en la policía y fundamentalmente en los antobandos del gobierno de Correa y en Rafael Correa y Patiño que eran los capos de la droga eso es lo que está ocurriendo el Ecuador tiene que investigar señor Contralor señor fiscal ¿cómo fue que se le dio el financiamiento el bono Jojoy a la campaña electoral de Correa? Correa fue respaldada por el narcotráfico el video está ahí y existe y dice Huerta que la única forma de garantizar que no nos obliguen es con un gobierno de unidad nacional bueno yo no lo planteo Panchito yo lo hago esto que estoy haciendo de exponer ante el país los problemas nacionales documentadamente de ir creando un plan de gobierno para un gobierno sin ser mi gobierno es una demostración de mi patriotismo señor dice que lo aterra ver que los que estaban piloteando y esto ya lo enuncié yo hace mucho tiempo dice Pancho que lo aterra ver que los que estaban piloteando una marca avioneta que terminó incendiada ya habían estado presos antes por temas de drogas claro fue un soldado ecuatoriano que era el piloto del Chapo Guzmán y que lo puso en libertad una madrugada Rafael Correa lo sacó del país con avioneta y tono pasándose por alto al departamento de estados americanos y que luego lo capturaron de nuevo al brazo derecho del Chapo y tuvo 15 años de sentencia de prisión y no duró nada fugó y luego vino se le incendió el avioneta y lo cogieron preso en nuevo y saldrá y lo cogerán de nuevo porque Correa manda en la justicia y Correa es un narcotraficante de peso porque está traumado por el hecho de que su padre fue sentenciado por narcotráfico pero su padre era una mula Correa es un narcotraficante y nos ha dejado a la de jugar como un país narcotráfico ya están libres estos narcotraficantes y la complicidad de quién es Guayaquil se convirtió en un punto estratégico para la salida de drogas que llega de Colombia y Perú y nadie pide explicaciones a la empresa de control del puerto además de la droga que producimos ¿cómo pueden manejar el tema de la frontera norte del gobierno moderno sabiendo que quienes están son desertores de la FARC le preguntan no hay presencia en el estado ecuatoriano dice ni tampoco el colombiano al norte limitamos con la selva por no decir que limitamos con los incidentes de la FARC Ecuador lo que ha pasado con el paz de Colombia nos pone a nosotros en un laberinto porque significa que todos esos desertores de la FARC se han pasado a la frontera ecuatoriana y todos son hombres de Rafael Correa Correa sabe quienes mataron a nuestros soldados a nuestros policías si quieren hacer un cambio presidente de la república capturemos a Correa y entreguémoslos y verán que nos devuelven a nuestros periodistas porque él es el jefe de la mafia él es el jefe de los secuestradores y eso se lo comprueba cuando sale diciendo es autosecuestro es autosecuestro porque él sabe que los tiene por eso él sabe que están seguros en sus manos están operando los incidentes hay puntos flancos nos han cogido con los pantalones abajo el país está demoralizado y sin embargo hay silencio porque la banca sigue lavando el dinero de los narcotraficantes y viven de eso y no se hace nada si no tuvieron la posibilidad de manejar el dinero en el país no harían narco en Ecuador pero tienen bancos y ya se comprobó uno de ellos Simón Parra señor presidente señor fiscal señor controlor lo vengo gritando hace nueve meses Simón Parra prestó su banco para lavar dinero se dice 30 20 mil millones de dólares yo tengo captado cerca de 3 mil millones de dólares donde uno de los bancos que se usaron para lavar el dinero fue el banco Amazonas de Simón Parra y una de las empresas privadas que estuvo vinculado a ese lavado dinero es el señor Nacid Neme presidente del club Sport MLED con electrocable lo hemos comprobado están las denuncias hechas y el juicio está inerte hasta que se presenten nuevas pruebas señor contralor señor fiscal si ya se cogimos presos a Espinel por lavado de activos estos son peces mucho más gordos y mucho más grandes Simón Parra comisión de participación ciudadana voy a enviar la información sobre Simón Parra la de ella en la Florida y estoy esperando cuáles son los resultados de esa información participación ciudadana el fiscal general no actúa sabiendo que uno de los lavadores activos beneficiarios estos criben estos secuestros era el señor Simón Parra y espero que no siga en lo mismo pero nuestros esfuerzos se van cumpliendo Emilio el famoso YAL el inderrotable el que tumbaba los juicios del señor alcalde Balsare y no llamaba a los jueces el que se robó alcaldías y prefecturas el que ordenaba quien va preso y quien no va preso el que cumplía las órdenes como perro de su amo el señor Correa y de la rata esa humana Alexis Mera se está derrumbando y nos lo dice en un excelente artículo Martín Payárez YAL un bastión del sistema corrupto de Correa que se derrumba fue un informe de contraloría que yo lo tengo y que lo iba a exponer esta semana pero ya se adelantaron del 2016 que por algún misterioso motivo no estaba en la parte de la institución apareció hace poco antes de comienzo de concursos para fiscales provinciales convocados por la judicatura y por la contundencia de su contenido hizo que el Consejo de Previsión Ciudadana Transitorio CPC ordenen que se suspenda a propósito yo he cuestionado al señor Torjillo pero a todo caballero de honor el respeto que se merece porque son los actos los que definen al hombre yo no identifico al hombre por árboles sino por el gran bosque y en esta etapa de su vida el doctor Torjillo que fue parte del golpe de estado contra el grado está haciendo una labor extraordinaria a todo señor todo honor señor presidente Torjillo al vicepresidente Mendoza un hombre honestísimo un señor yo en lo personal estoy totalmente impresionado que esta institución está brindándole al país mucho más de lo que el país esperaba un país sin esperanzas ver que ya tiene agarrado el collo al consejo de judicatura que ya le ha pedido explicación a la fiscalía al consejo nacional electoral no me queda nada más presidente Trujillo que felicitarlo a usted una labor excepcional al fin en un mar tan salado una gota de agua dulce señor presidente Moreno insista con esta comisión que está haciendo un trabajo extraordinario volviendo al informe de Yal prueba que los concursos de Yal dice Contraloría eran una farsa por eso Trujillo dijo se acabaron los concursos mañosos en los que no confía nadie y mucho menos la gente calificada dijo el presidente Julio César Trujillo además advirtió Yal que si no acataba la orden sería instituido el cargo no solo eso el consejo de expresión ciudadana transitorio informó que iniciaba el proceso de evaluación del consejo de la judicatura con lo que queda abierta y muy abierta la posibilidad de que Yal sea destituido de su cargo en los próximos días Yal evidentemente afectado ha gritado ha pataleado que no se metan una forma de decir que ese organismo nació en la última consulta popular no podía meterse en el tema del consejo de la judicatura o sea este todavía cree que es Dios que nadie puede meterse con él y lo llama a correr Rafael me van a sacar ¿qué puede hacer ese pendejo que hay en nadie aquí? el informe de la Contraloría es implacable si bien dice aquello que ya todos sabían es decir que la administración de justicia era manejada por Yal el documento eleva a categoría oficial las denuncias que abundaban además incluye detalles impresionantes que hablan sobre cómo se operaron en el consejo de la judicatura durante los procesos de selección de agentes fiscales básicamente el informe sostiene que desde el 2010 hasta el 2015 la selección de fiscales fue echa dedo y sin considerar los puntajes y los procesos de selección con los que se llenaron la boca a funcionar de la judicatura durante todos esos años claro o sea le llevaban a Correa un grupo me recuerdo que existía que era muy amigo de él y que bailaban de transexuales chilenos que está bien está en su derecho el señor Correa cada cual le reparte su nalga quien le dé la gana este señor tenía con sus transexuales chilenos y de pronto le decían oye tenemos un muchacho en Guayaquil que es bueno es abogado recién está grabado pero no me hagan juez Yal metan de juez este muchacho metan de fiscal al de acá así inundaban el aparato judicial mientras abogados prominentes como Víctor Hugo Castañeda un gran ser humano y un gran abogado no tiene trabajo mientras abogados preeminentes como Oscar Segeri tiene que elaborar todos los días en las calles sin la posibilidad de ser un juez ni un fiscal porque eso estaba amarrado políticamente y no importaban los estudios que hagan porque calificaban como les jaba la gama de la lectura del informe Emilio Secolige que entre el consejo de la judicatura y la fiscalía de Galo Chiriboga se escogía a fiscales según criterios que no estaban reglamentados y casi en pensar entre los hallazgos del equipo de contraloría se establece que entre el consejo de la judicatura y la fiscalía se cambiaron reglamentos en mitad de los concursos además se escogían funcionarios que ni siquiera estaban en el banco elegible de candidatos era Patiño el que llevaba a la gente y los hacía nombrar era Correa era Mera a sus muchachitos con los que anda desprestigiando su vida en la página 19 del informe se establece por ejemplo en el caso del concurso 2015 del concurso 2015 que se otorgaron nombramiento fiscal provincial agentes fiscales y asistentes fiscales sin considerar el orden de la puntuación al examinar el concurso del 2011 se observó asimismo varios casos entre esos uno que ocurrió en la provincia del Guayas donde para la vacante de agente fiscal se entregó un postulante banalí que había quedado quinto en el concurso casos similares y por decenas fueron detectados en todos los concursos desde el 2010 hasta el 2015 un pillo un pillo un pillo con dos degenerados Alexis Mera y Correa ahora entendemos por qué vamos a meterle la mano por la justicia para liberarla y esclavizarla a su poder al del imbécil al del narcotraficante al del idiota al del incapaz que quebró un país al del bobo este bobo bobo y sucio otro de los hallazgos del equipo de Contraloría apunta como el consejo de la Judicatura disminuyó en forma irregular el puntaje mínimo requerido para que ingrese gente a la administración de justicia ocasionó que aspirantes que de acuerdo al primer instructivo no alcanzaban el puntaje mínimo establecido para seguir en el proceso de selección sigan en el concurso y se les otorga el nombramiento o sea las bravas metían a su gente en otras palabras el documento Contraloría dejó en claro que no existen garantías para que un concurso dirigido por YAL sea correcto y objetivo y también confirmó todas las denuncias que se habían hecho en contra de la administración de YAL y que fueron bloqueadas ya por la Asamblea Nacional por la Fiscalía ahora último al juez más valiente que ha tenido esta ciudad de Guayaquil un señor que ha pedido Valverde un abogado que no lo conozco pero que lo felicito que falló en contra de la población contra el fútbol en contra de esos pillos que a nivel mundial están siendo perseguidos YAL lo suspendió 90 días por orden de quién de Nassim Neme de Correa y ahora Neme se quedó con el contrato de Gold TV acto de corrupción de degeneración donde YAL hace que a nuestro país le vayan a robar 500 millones de dólares de un extranjero perdicioso llamado Paco Casal así están las cosas Correa sigue mandando y le dio a Nassim Neme la contratación por 10 años del fútbol televisado y a un mafioso drogadicto internacional llamado Paco Casal no existen garantías para que YAL maneje este concurso también confirmó todas las denuncias que se habían hecho en contra de YAL y que habían sido bloqueadas en la Asamblea Nacional o por la Fiscalía sin duda la aparición dice casi milagrosa y literalmente al límite del tiempo del informe en la Contraloría marca un momento crítico para el sistema judicial que bajo la batuta de YAL había logrado mantener sin columna tras una fachada falsa sin graje la vicepresidencia con el fiscal Carlos Baca en proceso de juicio político y ahora con Gustavo YAL al borde del precipicio la estructura que el correísmo montó para agandizar la impunidad luego 10 años del ejercicio de poder sin límites se ha derrumbado Correa ya metimos presos a YAL ya metimos presos a a este a a Glass ya metimos presos a Rivera ya metimos presos a violadores ya liberamos a niñas secuestradas por la policía para hacerlas aparecer como niñas perdidas voy tras ti Correa voy ahora tras ti tú vas a responder a este país primero por narcotráfico asociación ilícita para delinquir lavado de activos corrección y peculado en materia petrolera minería corrección en materia de construcción de carreteras sometimiento a los poderes del Estado de una sola persona traición a la patria al firmar en el acuerdo con Petrochina un acuerdo en el que reconoces que pueden secuestrar nuestros barcos en las 200 millas marinas eso no le ha hecho nada traidor a la patria traidor entregado a los imperios rata imperialista vas a responder todos han ido cayendo todos han ido cumpliendo lo que hemos dicho ya está preso hoy día Espinel otro que le ofrezco al pueblo ecuatoriano meter los presos en este año no he tenido tiempo es el ador de dineros Simón Parra voy tras él ecuatorianos paso por paso hoy está preso Espinel vamos a ir ahora tras Simón Parra tras Rafael Correa tras Cadena que le tengo noticias sorprendentes sobre eso y algunos más decía Moreno cuando uno ama la patria no se le roda como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada Ecuador tiene que luchar por salir adelante en un mundo en que el mundo es imposible para que el ser humano se desarrolle usted sabe cuánta deforestación ha existido este año en el mundo 1.359.368 hectáreas han perdido mi alcalde por erosión de suelos en el mundo 1.830.077 hectáreas así trata el hombre a la madre tierra a la naturaleza y así persigue una universidad agraria que quiere salvar a la tierra y dar producción Ecuador tiene que volver al campo en el medio ambiente ha habido emisiones de óxido de carbono de 10.242.260.346 estamos matando el mundo el mundo está indefenso ante estos emprendedores de naturaleza ante estos correctos animales 3.136.000 es la desertificación este año de hectáreas por químicos tóxicos liberados en el aire y Ecuador es campeón en eso 2.550.000 suelo y agua infectadas por las industrias este año y en alimentos mi querido alcalde 7.000 millones de personas en total estado de hambre y miseria de no comer que son esos niños que se le ven los huesos 826.000.000 25.000 personas desnutridas en el mundo 1.200 millones de personas con hambre son 2.000 millones de personas que no pueden comer con más que un dólar diario y donde están los políticos humanistas donde está el estado para presionar nuestros dineros para recuperar los robados no se ha nombrado una comisión de la ONU para investigar no se ha nombrado una comisión internacional para gastar dinero me estoy ofreciendo gratis carajo gratis gratis carajo me ofrezco para renegociar la deuda y salvar a mi patria yo lo hago carajo langostia por los pobres del mundo a los patriotas a la voz de los que no tienen voz nos desespera en el mundo hay 1.657 millones de personas con sobrepeso entre ellos Rosy Gómez Agdalá el alcalde los más están papelitos en el mundo hay 701 millones de personas obesas angustiadas por su obesidad el día de hoy están muriendo de hambre 12.620 personas en el mundo cada día mueren 12.000 personas porque no tienen que comer y están muriendo o personas que están relacionadas y van a morir con la obesidad solo en Estados Unidos 220 millones de personas y el mundo 220 personas en Estados Unidos se manejan 80 millones de dólares de dineros en busca de pérdida de peso miren la industria que se forma alrededor de los gordos que hay gente que está mal alimentada el mundo ha consumido 12 trillones de litros de agua este año y 220.000 personas han muerto por enfermedades ligadas a esa agua y nos damos el lujo de donar el agua potable a todo el Ecuador mientras nuestras platas están en el bolsillo de Córdoba en el mundo hay 846 millones de personas sin acceso al agua y acá en Córdoba hay cerca de un millón y medio y en materia de salud 3.400.000 personas están muriendo este año por muertes causadas por enfermedades transmisibles 10.980.000 niños son abortados por las madres 80.000 criaturas mueren cada año durante el parto 39.848.000 personas infectadas con HIV SIDA 439.000 personas mueren anualmente por SIDA 2.146.000 muertes causadas por cáncer 256.000 personas mueren en el año por malaria 6.246.000 millones 6.246.000 millones 6.246.000 millones 608.727 cigarrillos fumados el día de hoy sí señor 6.246.000 millones 1.306.000 personas han muerto este año por fumar 653.000 han muerto en el mundo por tomar alcohol 280.000 personas han suicidado y el gasto mundial en drogas ilegales este año es de 104.561.000 millones 700.290.000 ahí está la plata por correo el negocio que más rinde y que mata al ser humano es la droga ahí está correo 104.000 millones y nosotros no hacemos nada 350.000 200.000 personas han muerto por accidentes de tránsito ecuatorianos ¿por qué dar esta cifra? porque el mundo está totalmente indefenso ante la vorracía de dinero del hombre la droga consume y mata al individuo y está matando a nuestros niños las violaciones de los maestros de Correa han se han tatuado en la cultura de nuestro pueblo con un dolor inmenso mientras el inmoral está ya bailando en Bélgica en minifaldas de concesas esta peste que se llamó Alianza País en la década pasada ha destruido nuestra economía ha destruido nuestra moral nuestra cultura ha destruido nuestras universidades colegios y escuelas fiscales señor presidente usted tiene la desgracia y la suerte la desgracia porque es una labor titánica yo creo que cualquier expresidente de la república ecuatoriana no podría dormir con lo horrible que está viviendo usted con la una economía quebrada que no le queda más que prestar dinero con un país quebrado y con un presidente humano que no ha querido imponer sanciones al país nosotros asesoramos desde este puesto con nuestra garganta porque amamos al ser humano decía ¿cómo se llama el el chino este hombre? Dalai Lama Dalai Lama decía Dalai Lama que las personas fueron creadas para ser amadas las personas fueron creadas para ser amadas las cosas fueron creadas para ser usadas las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas fueron creadas para ser usadas la razón por la que el mundo es un caos es porque las cosas son amadas y las personas son usadas el señor Correa usó a un país de 16 millones de personas para su beneficio personal para sus odios y rencores ensañarse en ellos nadie tuvo culpa señor Correa de los padres que usted tuvo si usted piensa que fueron padres malos cada cual tiene el padre y la madre que se merece pero para todo hombre un padre y una madre es sagrado las madres de las 18 son santas mujeres que luchan fatigando su vientre para llevar un pedacito de pan a sus hijos es un trabajo honorable porque la sociedad no les da más claro saldrá una ricachona ay eso es una inmoralidad eso no se puede aceptar bueno póngase usted señora ricachona pedorra en los calzones una madre del pueblo que tiene 5 hijos y uno de ellos es celebrado el otro con posibilidades de leucemia no tiene trabajo el padre marihuanero está preso y la abandonó no tiene familia toca y toca puerta en casa y no la cogen por los 5 hijos no tiene con quien dejarlos esa pobre mujer abre las piernas mira la cara y con dolor es penetrada una y 20 veces en el día pero lleva un pedazo de pan a sus hijos no es caridad es un pago con dignidad porque desgraciadamente la gente rica y los gobiernos no entienden el dolor de los pobres yo veo hombres ricos que van a comprar a maduro afuera del gimnasio son chicos que de plata y van en grupo ¿cómo es el maduro? a dólares te doy 4 dólares y me da 5 te doy 4 dólares pero si me da 5 y luego porque lo he vivido y la pobre india dice bueno ya no se ganará el dólar 50 que se iba a ganar en los 5 maduros se va a ganar solamente 50 centavos pero va a ganar está bien dice y el chico jajaja salen contentos le pelearon precios a una mujer pobre que tiene a los dos niños allá afuera del gimnasio cargándolos el uno chupándole la cena el otro tirado en el piso durmiendo pero en la noche de casualidad me tocó estar en sambo en un restaurante de sambo y estaba en la mesa como este abogado lo saludé respetuoso allá él con haberle peleado el precio a la indecita cuando se va lo escucho decir mi compañero al lado mío la cuenta por favor gritó había pura gente rica mientras Roberto ¿cómo estás? Cuki saludando todos se conocen había un único extraño pero todos me pedían fotos también que locos populares cuando pido la cuenta le dice ¿cuánto? es 162 gritando tome 200 ¿qué hace con el vuelto? al que tiene le dio de propina 38 dólares al restaurante quédese con el resto y mira todo el mundo ¡ja ja! que millonario pero la pobre india el infeliz y el sabe quién es le pidió que cada mauro se lo venda a 80 centavos le agarró un dólar ¿por qué es el ser humano así? Ecuador señor presidente tiene usted un hombre bueno yo creo que usted es un hombre bueno yo creo que usted es un hombre decente y mire que no me importa un carajo tener ninguna posición de gobierno yo y mi hijo hacemos una labor patriótica por el bien de nuestra patria mire a los pobres mire a los pobres quita esa maldita droga de nuestro país quita esa maldita tabla abra más cupos para los jóvenes de mi patria y ustedes indios seguirán siendo indios negros seguirán tratándolos como negros cholos seguirán tratándolos como cholos pero usted tiene que saber que tiene un especial lugar en el corazón de loco Andalá sencillamente los amo los amamos somos la voz de los que no tienen voz y seguiré trabajando cada sábado hasta que me dé vida solamente para orientar no me anima ninguna candidatura que Andalá todo el mundo me viste en la calle alcalde a la alcaldía a la alcaldía otros a la prefectura les juro que a mi me importa un trasero el poder elector de este país yo sé que si Andalá corre a raza eso es otra cosa salvo que yo vea cosas importantes y que el país se levante y me pida estar en una posición de lucha quizás lo meditaría y la provincia me lo pida pero solamente tenemos amor que desparramar para ustedes pobres mi país los quiero muchísimo ya pasó la semana santa pero ustedes siguen en la etapa del sacrificio en la etapa del palo en la etapa del látigo en el cuerpo ensañado contra Jesús el pueblo ecuatoriano lo vive todos los días Dios bendiga a mi Ecuador presidente Moreno escuche mi petición sobre las universidades derogue esa barbaridad de ley escuche mi petición sobre las drogas presidente Moreno los pobres se lo van a agradecer buenos días a todas las emisoras de la cadena de la libertad y democracia les decimos muchísimas gracias buenos días y será hasta la próxima ecuatorianos